El presidente municipal Jorge Salúm del Palacio habló sobre el arranque del operativo de seguridad invernal, el cual consiste en una serie de brigadas que recorrerá diversas colonias de la ciudad, llevando apoyo de acuerdo a las necesidades del lugar. El alcalde resaltó que este operativo es un esfuerzo conjunto de protección civil, la dirección de salud, desarrollo social y DIF municipal. Derivado ya de las bajas temperaturas, pero también continuando con los esfuerzos por tratar de ayudar en esta pandemia, ahora sumados los dos problemas, pues estamos arrancando estas brigadas en donde van en conjunto la dirección de protección civil, la dirección de salud, el DIF municipal y la dirección de desarrollo social. Son cuatro direcciones que en conjunto con los esfuerzos de cada una de ellas, ahora sumados en este plan en equipo, pues bueno, vamos a estar recorriendo una cantidad importante de colonias, de comunidades, en fin, tratando de llevar algunos apoyos dependiendo de las necesidades de cada lugar. Sí, bueno, esto como comentaba es derivado precisamente de las bajas temperaturas que se empiezan ya a presentar en muchas partes del municipio aquí mismo en la capital, desde luego en algunas comunidades rurales, pero también siguiendo con este trabajo en conjunto, buscando, bueno, pues ayudar en este tema de contingencia. Esto se hará guardando todos los protocolos también de sanidad y de cuidado, buscando que en el apoyo no vayamos, a su vez, pues a causar algún problema de contagios por la cantidad de gente que pueda sumarse. Estamos tomando todas las precauciones y en ese sentido, pues espero que podamos también de aquí hasta el tiempo en que esto, la misma situación climatológica lo permita, estar apoyando a la gente en diferentes momentos.